Queda que sentada donde está, hasta el final de la canción, como si nada piensas, que a tu lado hay un control que puede malinterpretar ciertas miradas. Soy un invitado de ocasión y no pretendo figurar en tu programa. Soy como yo fui siempre en tu vida, una noche de besos y despedidas. Voy a constar la historia de un cantante entre el público mío, a los que fue su amante. Y le cantó, sin que nadie supiera, su propia decepción, su larga espera. Debo aclarar que no es la vida mía, que cualquier coincidencia es pura fantasía. Ya me olvidé de ese cariño falso, que hoy me viene a pagar con un aplauso. Queda que sentada donde está, que soy el eco nada más de tu conciencia. Soy como un contrato que es la archiva, una noche de besos y despedidas. Soy como un contrato que es la archiva, una noche de besos y despedidas. ¡Corte!